Música 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 Hey muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo Yo soy Izasete y hoy estamos aquí En Minecraft en Atomilex En compañía de Alejandro Hola Y hoy estamos En Atomilex 2 Me cago en la puta tío Hoy estamos en Atomilex 2 En compañía de Alejandro y hoy Estamos en el capitulo numero 2 Que tal Alejandro Pues Nervioso Nervioso porque compañero Bueno Tu lo sabes Bueno en fin Que vamos a hacer hoy Alejandro Se que es mi episodio pero quiero que lo digas tu Vale Que vamos a hacer No tengo ni idea Explorar y conseguir comida Que necesitamos Muy bien Pues nada chicos Vamos a ver lo que vamos a hacer hoy Básicamente es ir a explorar minas En el siguiente En el capitulo de Alejandro Lo que haremos Que haremos que no me acuerdo Que tienes un pico de piedra Y yo todavía voy con esto Pero es que mira como lo llevo No 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 Perfecto, ¿por qué? Verás, buena noticia. ¿Por qué he vuelto? Yo que sé que tu padre se iba a Miami y nunca me iba a volver. Ojalá. Me has decidido que os costumbre. ¿Qué hago yo? Buscar minas también, ¿no? Ah, vale, vale. Estaba pillando arena. Ah, vale, perfecto, perfecto, pues perfecto. Arena también, ¿eh? Arena también nos sirve, piénsalo. Aquí están, para un episodio. Encima, para tu episodio es perfecto. Vale. Tenemos... Yo estoy consiguiendo mucha comida, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Hacemos un intercambio de yo conseguir comida y tú minas? Porque parece que a ti se te da mejor encontrar minas. Que tendría que ser al revés, porque estoy 24-7 yo en las minas, pero bueno, igual. Sí, la cosa es que a lo mejor tus seguidores se aburren más, ¿no? O es que no sé. ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Ahora que estoy pensando. Ir los dos juntos. ¿Y juntos? No sé, no sé lo que... Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Muchísima comida estoy consiguiendo, Alejandro. Tú no sabes cuánto. Vale, bien. Poder ir contigo un segundo que... Aquí no se podía TP, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 sí. O sea... Ah, vale, bien, bien. Pues espérate un poco que cojo cositas. Tienes esqueletos. Bueno, pero, 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 ¿esto qué es? Esqueleto-land. Esqueleto-land. Joder, macho. Bueno, eh... Arco tenemos, ¿no? Creo yo. No, no me ha tocado. Me cago en la puta tú. Dos frites y tres huesos. ¡Aaah! 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 Más gritos para mí. ¿Cómo que no podemos tener? ¿Eh? Más gritos para mí. Aquí estoy a gusto de momento, ¿eh? Aquí estoy a gusto. No voy a salir. No voy a salir. Nuestra nueva casa. Nuestra nueva casa. Este que... Bueno, tío, espero que te guste el vídeo. ¡Ja, ja, ja! Nuestra nueva casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es definitiva, es definitiva. A ver... Sin duda. Ni cambio ni nada, existe algo. No, no, impresionante. A ver, es de noche. Pensamos, es de noche. No hay casi animales. Si no, si está lloviendo, no podemos hacer una mierda ahora mismo. Exacto, o sea que... Pero acabé de ver que y es azúcar así que voy a cogerle y se puede plantear para hacer un vídeo. Perfecto. Peor clima no nos ha tomado Toma, ven, 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 ven Te voy a hacer un trabajito Yo creo que te gusta tanto No ir a la mina Voy te trabando Ah, vale, vale, me gusta, me gusta, eh No, no, para mí esto como si no Como si no fuera un trabajo, eh Mira, por eso te lo digo Vale, ¿ha encontrado una zona de lava? Alejandro... ¡Ah! ¿Pero que esto qué es? ¿La tercera guerra mundial o qué? ¡Oh, que revés! ¡Crimer, crimer! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero te deja! ¡Pero te deja! ¡Hace que persigue! ¡Sue de ti el gripe! ¡Ah! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Te hago trepe! ¡No, has empujado! ¡Te hago trepe! ¡Mierda! ¡Ya estoy! ¡Ya está, ya está! ¡Vale! Yo también soy gilipollas en pararme en medio con medio corazón Es que soy también gilipollas, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Hay carencias, chicos ¡Ay! Alejandro, ¿estás bien? ¡Alejandro! ¡Vale! ¡Solvete! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! 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 ¡Eh, vale! ¡Situación! Estamos fatal Yo por los pecados Voy a que pase la noche y que pase lo que Dios quiera ¡Alejandro! ¿Dime? Situación Estoy fatal ¿Estoy fatal? No, lo siguiente ¿Estoy escondido? ¿Yo? Vale No, 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 no Es que no Es que no Es que yo estoy Vale, estoy haciéndome como un mini survival O sea, aquí abajo de la tierra What the fuck Me estoy quedando hasta horno Mira, eh, creo que si te haces TP hacia mí Tienes espacio, eh A TTP Espérate, espérate, por favor Espérate Vale, vale Alejandro, a TTP ya Tengo un problema ¿Qué? Que He ido a por mis cosas, ando muerto Y No ¿Qué pasa? Que no me hiciste TP Ahora tengo que ir al sitio Está al lado, está al lado, está al lado Tranquila, está al lado Porque mis materiales no los sé O sea, mis herramientas no las encuentro ¿En serio? Y los tres están de piedra O sea, de tierra ¿Qué dices? Vale, creo que tengo todo, creo No lo sé Vale, vale, vale Vete de ahí, vete de ahí Espera, te estoy encerrando un gripe Vale, me he cerrado El archa lo tienes tú, ¿no? Ah, sí, el archa lo tengo yo Vale, creía que era Vale, vale, pues ya está ahí Ya tengo todo Vale, vale, baja aquí Baja aquí Baja aquí Baja aquí Baja aquí Me está matando Hay un esqueleto en todo el mundo Vale, muerto Aquí, baja aquí Y nos curamos Vale Vale No me deja poner lo que es No me deja poner lo que es Ya está Vale Vale Me meto comida Sí, sí, sí Coge, coge, coge ¿Cordero? Chuleta No tengo cordero Ah, no, sí Vale, eh Pon cordero Tengo chuletas por aquí Y ternera un montón Así que cuando... Vale, yo tengo dos chuletas Y ternera tengo cuatro Vale, perfecto Vale, espérate Me voy a ordenar el inventario ¿Qué hace? Ah, he puesto mi pico de pie ¿Qué haces en darme cuenta? Ay, Dios Eh... Pongo una ternera Sí, hay... Buah, diez Vale, estamos de maravilla, eh Por ahora Toma, te doy la mitad Estamos de maravilla Vale, bueno Eran siete, te doy cuatro Vale Vale, vale, vale Y... Bueno... Tengo una chuleta de... Tengo una chuleta de... Eran siete, te doy cuatro Oh, mira, salbones Perfecto, perfecto Eh, filete, coge tú Coge tú A ver, si son ocho... Vale Eh... Espérate que se cocinen todos Ya calculamos cuál es la mitad Cuatro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sí, son diez en total Cinco cada uno Sí, 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 sí Perfecto No, no, no No, 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 no No, no, ya, ya, ya Esta skin La que tienes tú, Alejandro Creo que es la que utilizabas en Mordedan Sí Sí La que utilizabas en Mordedan Y cuando fue la primera vez que grabamos un vídeo tuyo juntos Vale La tenías Creo que sí He cogido las cinco chuletas, ¿no? Vale, eh Perfecto Pues yo voy cogiendo estas Y tengo cuatro cañetas de azúcar Buah, de maravilla, de maravilla Eh, pues yo creo que... Solo nos faltarían las minas 38 de... De carbón Vale, yo creo que solo nos faltarían las minas, ¿no? Por encontrar, porque he comido por ahora Tú tienes... Eh... Piedra ¿Piedra? Eh... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Vale, pues toma Llévate esto también He cogido el cinco, o sea, no te hagas ilusiones Porque el resto estaba ahí puesto que he tenido que construir para salvarme Vale, vale, vale Vale Y ahora pongo chuleta, ¿vale? Perfecto, perfecto Bien Eh... Tenemos En total, chicos, tenemos 10 corderos de cocinado 4 de salmón cocinado 5 filetes de cocinado más los 5 que él también tiene Y la chuleta es esta que también voy a poner con Alejandro Y que se coja el salto es Alejandro Porque Alejandro tiene poco Vale, gente Vamos a ir cogiendo... Vamos a ir cogiendo... Más cosillas Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Nada, si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros al canal que es gratis Actuar el capítulo para que os salen de todos los vídeos que suba Redes sociales aquí abajo en la descripción El canal de YouTube de Alejandro aquí abajo en la descripción Y el Discord aquí abajo en la descripción Y nada, chicos Nada, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Un besazo Un besazo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!